...que están muy preocupados por la gramática, por la semántica, por todas estas cosas que nos enseñaron en la escuela los que tuvimos el privilegio de ir a la escuela y se habla aquí de esa cultura ya a todos le dicen cultura, a todos, para todos quieren que haya cultura, al rato va a haber cultura de la basura también yo creo porque a todos le dicen cultura en fin, pero a mi me parece que se olvidan de algo muy importante alguna cosa se recibió Pablo al decir que es una íntima parte la que tiene acceso a este tipo de cultura porque parece ser que se olvida en este recinto que hay 50 millones de mexicanos en la peor miseria y que, lo voy a constreñir a una anécdota en una ocasión el expresidente Fox estaba por ahí en algún lugar, no recuerdo dónde y se le acerca un niño y sintió probablemente que era necio el niño que estaba ahí pegado y le dijo ¿qué estás haciendo aquí? mejor vete a la escuela y le dijo es que aquí no hay escuela y hay mucha falta de escuelas en todo el país y a ver si pueden llenar de ese conocimiento que aquí se está discutiendo las escuelas que hay, pero las escuelas que faltan porque por ejemplo en el estado de Guerrero están queriendo cerrar la normal de Iotzinapa y dicen, me dijo un señor de la Secretaría de Educación del Estado que allá no hay niños, que en Guerrero no hay niños y que los únicos analfabetas son los adultos, pero que esos ya no quieren aprender ese es el criterio del Secretario de Educación del Estado de Guerrero y ya cerraron, y ya cerraron por ejemplo la escuela del Meche, la de Macumatzá que son escuelas normales con muchachos que quieren seguir estudiando y enseñando a los jóvenes de niños pobres y yo les voy a decir que muchísima gente, pues que me perdonen por ahí los que proponen todo esto pero no va a ir a saber cuánto le van a cobrar por un televisor porque en la mayoría de los hogares pobres de la provincia porque yo si he ido y he andado por todos esos lugares los pisos son de tierra, los techos no llegan a lámina, son de palma y la gente no tiene que comer y ya quisiera tener un salario mínimo en sus manos que no lo tiene eso es todo y gracias